Dos minutos pasan de las 12 del mediodía, cielo cerrado con lluvia en nuestra zona cordillerana, linda cordillera, linda Patagonia, siempre movilizada esta Patagonia, siempre movilizado Esquel, Trevely, la región, la comarca. Lo decíamos hace algunos minutos, ya nos sorprende. Por ahí hace algún tiempo atrás decíamos, che, qué cantidad de gente en la calle, mirá ahí esta movida. Bueno, pero ya cada vez sorprende menos. O gratamente nos encontramos nuevamente con mucha gente en la calle, como en el día de ayer. En todo caso nos sorprende que cada vez haya más gente, más gente. Lo de ayer fue impresionante en cuanto a la movilización en defensa de la educación pública. Y el asunto es que a nosotros nos sorprende, pero a la gente que nos ve de afuera por ahí dice, che, qué bichos raros que son estos. En un pueblito de la Patagonia tan chiquito, tanta gente movilizada y terminamos siendo objeto de estudio. Hay gente que nos mira de afuera con una lupa, pone la lupa sobre Esquel, sobre la cordillera. Dice, a ver, los vamos a estudiar, a ver, qué tienen de raro, qué está pasando por ahí. Bueno, esto para contarle que tenemos hoy en los estudios del canal a Alison Lang. Alison es, a ver, dentro de todo, ¿no? Es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Michigan. Es mágister en Políticas Sociales de la UBA, además. Estudiante del Doctorado de Sociología de la Universidad de Texas. Y ella está trabajando sobre una tesis sobre movimientos socioambientales. Sobre nosotros también, ¿sí? Alison, buen día, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, sos, claro, de Estados Unidos, naciste allá. ¿Naciste dónde? Sí, en Michigan. ¿En Michigan? Sí, sí, una ciudad que se llama Grand Rapids. ¿Y cómo es esa ciudad? ¿Parecida acá, la zona, Esquel? ¿No es una ciudad muy grande? Sí, es más grande que Esquel, pero mucho más chico que Buenos Aires, ponele. Bien, bueno, que es una sociedad que, una ciudad que se dedica a qué, de qué vive esa ciudad, a industria. Claro, de agricultura un poco, pero también la producción de muebles en su época era muy importante. Bueno, ¿y hace cuántos años naciste en Michigan? Hace, bueno, tengo 28 años. 28 años, 28 años. Bueno, y se te ocurrió, que ahora vamos a charlar de eso y de otros temas también, un día estudiarnos a nosotros también, que de eso vamos a hablar en un ratito. Estudiaste, me decías, en una universidad, ¿con qué características esa universidad en Estados Unidos? ¿Pública? ¿Tuviste que pagar? Claro, o sea, es una universidad pública, pero como te dije, es medio entre comillas, ¿no? Porque se paga, es arancelada, y los aranceles son muy altos. Muy altos. Así que, bueno, me parece muy importante destacar eso, también en el contexto de la marcha para la defensa de la universidad pública acá. Sí. Especialmente porque, bueno, yo sé muy bien cómo es cuando lo público deja, o la universidad pública deja de ser pública. ¿Limita en esa ciudad, en esa zona, limita esto del arancel que vos decís que se cobra en esa universidad en la que vos estudiaste? ¿Limita que haya gente que no pueda ingresar, que no pueda pagar eso y que no pueda estudiar, entonces? Claro, obvio. Sí, sí, sí. Hay muchos que no llegan, y después los que sí llegan terminan muy endeudados, ¿no? Así que tenemos toda una crisis de eso, de gente que sale de las universidades públicas con deuda, que después es para toda la vida, ¿no? Y afecta todo, no podés después tener una casa, un auto, todo. O sea, es una crisis bien importante. Bueno, yo mencioné que sos mágister en políticas sociales de la UBA. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te viniste a estudiar a Argentina? Claro, lo que pasó es cuando llegué a la universidad pública allá en Michigan, la primera materia que cursé de español, que ya venía estudiando castellano, estaba dada por un profesor de Argentina, y era sobre los mitos nacionales. Era toda una materia sobre Eva Perón. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Y me fascinó, yo soy politóloga de licenciatura, ¿no? Y yo dije, ¿qué es este peronismo? ¿Qué es Argentina? ¿Qué es ese víctima? Sí, tengo la oportunidad, quiero ir. Ese fenómeno del peronismo, qué cosa rosa. Todavía no sé bien, ¿eh? Bueno, no soy la única, hay mucha gente que incluso adentro también le coinciden. Tomás mate, ¿no? Sí, yo tomo mate. No solamente tomo mate, sino que hace mate y hace buenos mates. Sí, bueno, gracias. Pero sí, yo terminé haciendo un programa de intercambio durante mi licenciatura, y justamente tuve la oportunidad de cursar una materia de historia latinoamericana en la UBA, en Sociales, allá en Capital. Y la primera vez que entré a la facultad allá y vi todos esos estudiantes movilizados, como dando panfletos, entrando en la clase, yo dije, no, no, hay que volver acá y estar acá, porque es muy diferente de la realidad de las universidades allá. Bueno, tómate matecito ahí, mientras pienso en esto, digo, y te pregunto. A ver, vos me decís, entraste a la UBA y viste gente movilizada, pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Y eso fue en 2017, durante mi programa de intercambio, y después volví a Estados Unidos, me recibí de politóloga, y dentro de seis meses volví a Argentina para arrancar con la maestría en la UBA. Digo esto porque por ahí alguno hoy se ve como sorprendido por esta movilización del día de ayer y dice, ¿por qué ahora y no antes? En realidad es lo que hemos dicho, a ver, los reclamos en las universidades, en la educación en general, viene de hace muchísimos años, esto no es nuevo. Ahora tiene otras características, sí, está claro el reclamo. Pero digo, nos hemos encontrado con otros momentos, de hecho, bueno, ella entra a la universidad y se encuentra con una pamfleteada hace algunos años, así que eso no es nuevo. ¿Y cómo fue ese contacto con la universidad, con el sistema universitario argentino, diferente al que vos habías tenido en Estados Unidos? O sea... El tema de, por ejemplo, la gratuidad. Claro, o sea, mucho más acceso, ¿no? Y así que eso, pero a la vez una calidad altísima de estudios, ¿no? O sea, era como impresionante cuando el primer día de la materia y nos dieron la bibliografía para leer, dije, oh, es un montón. Es un montón, muy exigente. Sí, 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 muy exigente, pero y mucha apertura también en lo que era el debate dentro del aula también, y sí. Viste, entonces habrás escuchado en estos días la palabra adoctrinamiento. ¿Te adoctrinaron en la Universidad de Buenos Aires? No, no, no. O sea, me mostraron el valor de la educación pública, eso sí. ¿No te llevaron la ficha de afiliación a un partido para que entres? No, no. ¿No te bajaron, no te volvieron peronista o radical, no? No, no, no. No, no, yo digo que hay más adoctrinamiento. Adoctrinamiento es difícil la palabra, no, olvidás, es difícil. Pero allá en las universidades públicas de Estados Unidos, que los estudiantes no movilizan para nada. ¿Se baja línea también en Estados Unidos? Digo, hay a veces, a ver, pero también esto puede suceder, digo, vos en Estados Unidos seguramente te ha tocado la situación de tener profesores que tienen una línea y que vos tenés otra, y la posibilidad de discutir, de debatir, quienes hemos pasado por las universidades sabemos que se trata de eso. Claro. Y que los profesores tienen su visión muchas veces. Claro. Pero no te van a aprobar o desaprobar de acuerdo a eso. Claro. ¿Hay oportunidad de discutir, de debate? Claro, sí, sí, sí. Y sí, eso también existe en las universidades públicas allá, no voy a decir que no, pero dentro de una mirada, por ejemplo, la ciencia política allá es muy cerrada, lo que es ciencia política norteamericana, como que, claro, no se ve otras realidades, digamos. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Tenés que salir a buscar vos esa información. Y eso es lo que hice. Eso es lo que hiciste, justamente para terminar acá en Esquel, en Argentina, estudiando sobre los movimientos socioambientales. Ayer participaste de la marcha acá en Esquel. Sí, sí, ayer participé. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció la marcha de ayer de Esquel? No, me impresionó la cantidad de gente participando. Yo arranqué allá con la corte de ruta en la universidad y ver tanta gente en la calle, así, me llenó el corazón también, porque no pasa tanto así en Estados Unidos que la gente sale a defender eso. Y, bueno, un poco por eso estamos como estamos con las universidades allá. Ah, ya, claro, claro, claro. Acá se hizo, por lo menos lo que uno observó en la marcha de Esquel y en todo el país, que se ha hecho causa común, que se ha embanderado mucha gente de distintos sectores en una causa. Vos que venís estudiando, digo, los movimientos sociales, muchas veces no es común, son como muy sectorizados. Hay un grupo que se siente afectado directamente y es el que sale. Ayer veíamos gente, yo por lo menos vi, nos conocemos acá, que no tiene nada que ver con las universidades, si se quiere, directamente, no es estudiante, no es docente, y que ayer estaba también. No suele ser muy habitual eso, ¿no? Sí, sí, sí. En los movimientos. Claro, no, no, y ni hablar de eso de estar en la calle. O sea, no salimos a la calle allá en Estados Unidos tanto. ¿Y cómo se quejan? ¿Cómo se manifiestan? ¿De qué manera? ¿Y como más individual o por las elecciones? ¿No? O sea, muy eso, como que uno anda a votar cada cuatro años o dos años y después ya está, esa parte ya está. Claro, y después esperan quizás a otro turno electoral, que de hecho tampoco suelen ser las elecciones en Estados Unidos convocar a una gran cantidad de electores. Suelen no tener mucha participación incluso, ¿no? Sí, sí, incluso no. No, no. O sea, el individualismo y eso de resolver los problemas que uno encuentra en el día a día es como la forma predominante, ¿no? No es como que, bueno, me pasa eso y voy a socializarlo y buscar una solución más colectiva. Es como que cada uno ve como resolver. Las redes sociales desmovilizan o te parece que son un vehículo de reclamo y de verdadera participación ciudadana? ¿Cómo la ves vos a las redes sociales, a Facebook, a Instagram? Porque hay mucha gente que está permanentemente ahí y ahí se queja y ahí dice y ahí se manifiesta. Y, bueno, es una herramienta, creo yo, que ni es como todo bien ni todo mal. O sea, tiene las cosas buenas y las cosas malas. La cosa mala, tal vez, es eso, ¿no? Como que uno publica y después no toma de mención de la importancia de estar en la calle. Claro. Pero también es una herramienta muy importante para difundir y socializar luchas y encontrar otras luchas y tejer redes que se ven con muchas luchas acá, ¿no? Si es de medio ambiente o de estudiantil o lo que sea. Así que... Bien, bueno, está bueno eso. Está bueno que estamos hablando con Alison Lang, para quienes se han enganchado recién. Ella es politóloga, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan. Está haciendo su tesis aquí en Argentina sobre movimientos socioambientales. Bueno, ya nos contaste cómo te empezaste a vincular con Argentina, con la política argentina, cómo caíste acá. ¿Y cómo caíste a Esquel? ¿Por qué Esquel? ¿Qué te interesó de Esquel? ¿Qué es lo que estás estudiando de Esquel? Claro. Yo, bueno, en esa maestría de políticas sociales, mi tesis tenía que ver con la acción colectiva. Pero era un caso más de la ciudad. Después, cuando empecé a pensar en hacer un doctorado, me pareció sumamente importante ver el tema del medio ambiente. Sí. Y yo empecé... O sea, hay muchas luchas en la ciudad en torno al medio ambiente que son muy importantes, ¿no? Pero tiene otra característica. Y, bueno, cuando estaba ahí pensando en qué estudiar, justamente en las redes yo vi una publicación de Aconesquel que llegó a mí allá en Buenos Aires por los círculos que había empezado a seguir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El algoritmo te tiró una publicación similar a lo que ya venías buscando. Claro, claro. Pero no puntualmente, que vos ya lo tenías de antes. ¿Te apareció? Sí, sí, sí. Yo no conocía y yo leí, no sé, decía algo de eso de después de muchos años en la calle, seguimos y era eso. Y yo leí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo vi como una pancarta, creo, que decía, no, es no. Y yo leí, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Quería saber más? Y, bueno, ahí empecé a ver y leer un poco, busqué en internet unos datos sobre la lucha acá. Y yo dije, no, hay que ir allá para ver cómo un pueblo llegó a frenar una empresa que quería hacer una megamina. Sí. Y después, como ahora, bueno, 21 años después, sigue en la calle. O sea, me pareció muy interesante. Claro, porque es cierto, como has dicho también, hay distintas ciudades que llevan adelante diferentes luchas, diferentes luchas socioambientales, pero Eskel, ¿qué tiene de característico, qué encontraste vos en tu análisis, en tu estudio, que puede hacer diferente a Eskel de otras luchas que has estudiado? Claro. Claro. Y, bueno, si estamos hablando de diferencias dentro de Argentina, es una cosa de diferencias a lo que es movimientos socioambientales en Estados Unidos, es otra. Pero la lucha acá es muy horizontal, ¿no? Sí. Y eso es algo que al principio se me destacó un montón, porque yo veo las luchas socioambientales en Estados Unidos que son más bien eso de individuales, son de tomar acciones individuales, que sabemos muy bien que eso no conlleva como abordar la raíz de los problemas socioambientales. Sí. O si no, están llevados a cabo por ONG o organizaciones que son más verticales. Claro. Así que era eso también lo que me llamó la atención, esa forma de organizarse como asamblea. Sí. Sí, acá. En Estados Unidos se da de esa manera o en otros lugares del mundo, digo, muchas de esas luchas ambientales, como decís vos, más verticalistas, más casi institucionalizadas. Sí. Bueno, a ver, creo que cuando empezamos acá en Esquel, una referencia importante, que lo ha sido, por supuesto, ha sido Greenpeace, pareciera como que muchas de esas luchas ambientales siempre las llevaba adelante, las proponía esa organización. Sí. ¿Así se da en Estados Unidos o en otras partes del mundo habitualmente? Y sí, y hace que la participación en la lucha es algo así, o sea, no te llena de la misma forma, no es una participación tan genuina, porque lo que pasa es que los ONG después muchas veces tienen que pedir donaciones, porque ellos tienen que sostener la lucha así, tienen que, o tienen empleados directamente. Así que, si quieres acercarte a una lucha ambiental, bueno, encontrás una ONG, que sería Greenpeace, Sierra Club, hay un montón, y después dicen, bueno, si quieres participar, vas a estar llamando para pedir donaciones. Claro, claro. O para juntar firmas, pero eso, juntar firmas de forma virtual, o sea, es como muy desarraigado la lucha, y no se lleva como en, no puedes vincularte muy bien con la comunidad, no es como eso de construir poder, relaciones a nivel comunitario. Sí. Sí. ¿Pudiste observar esto también? Digo que la lucha en Esquel ha pasado de generación en generación, muchas veces acá decimos, bueno, y vemos las imágenes, ¿no? Cuando vemos nosotros acá en el canal, que venimos cubriendo esto desde el inicio, las primeras imágenes en los cassettes grandes, en VHS, niños, muy, bueno, ahí está, mirá, ahí tenemos alguna imagen. Esto fue un video que hicimos cuando se cumplieron 10 años del plebiscito del 2003, estas imágenes son del 2003, bueno, hay vecinos y vecinas que ahí ya no los tenemos físicamente, que no están, y después otros que son muy chiquitos, muy adolescente o niño, y con los años se hicieron propia la causa. ¿Te llamó la atención esto también de que haya pasado de generación, vos lo dijiste, 21 años? Sí, 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 no, ni hablar, o sea, mucho, y eso fue como una de mis preguntas al principio, eso es como que, ¿cómo siguió? O sea, ganaron allá, en ese momento, pero siguió la lucha, ¿no? Y hay muchos que dicen, aparte del lado de la academia también, que si una lucha, un movimiento social, se va a peorar en el tiempo, se va a sostener a lo largo de los años, tiene que ponerse más vertical. O sea, se dice eso en la literatura, pero tomando referencia de esas ONGs en Estados Unidos, ¿no? Como que no miramos más allá de otros ejemplos, así que vemos eso de Sierra Club y Greenpeace y decimos, bueno, si querés ser una organización que tiene impacto y que puede sostenerse a lo largo de los años, tenés que ser ONG. Bueno, justamente acá, no. O armate un partido político. Claro, también, es la otra. Pero es que él no es ejemplo de eso, es ejemplo de lo contrario, de que se puede sostener. Pero le encontraste respuesta vos, a ver, dijiste, bueno, me preguntaba cómo se pudo sostener, le encontraste la respuesta de por qué seguimos en pie. Y mira, que yo sé que hace mucho que arranqué con las entrevistas, pero es un largo proceso, ¿viste? Así que todavía me queda, ahora que hice eso de 60 entrevistas, tengo que sentarme a desgrabar y analizar bien. ¿60 entrevistas hiciste acá en la zona? Sí, sí, sí. Uy, qué laburo que tenés. Gracias a todos. Qué trabajo que tenés, que tenés que desgrabar todo eso y procesarlo, analizarlo. Desgrabar, procesar y viste que la tesis de doctoral tiene sus otros tiempos, ¿no? Un tiempo de la academia puede ser un poco lento, así que, bueno, después, pero sí, voy a tener más respuestas. Pero sí, quiero decir eso que lo que destacaste, eso de transmisión de la movimiento de generación a generación, me parece re importante. Sí. Eso de tener, bueno, lo que ustedes saben, ¿no? Porque me han contado a mí, es como que lo que según me han contado. Pero tener murales en la ciudad y después los chicos ven eso, ven la marcha y preguntan. Después tienen en la escuela a veces conversaciones sobre la nueva mina y ahí como que hay una conciencia re lindo. O sea que no descubriste todavía la fórmula de por qué es que él después de 21 años sigue en pie. Todavía no tenés la fórmula. Y claro, y decir fórmula es interesante también porque yo creo que no hay una receta, ¿no? O sea, al final de esta investigación no voy a decir, hoy tengo la solución de cómo se resiste a la mega minería en todo el mundo, no, no. Pero hay como unos procesos, unas formas de construir relaciones y yo creo que eso de luchar para mantener un movimiento horizontal es clave y se puede aplicar a otros casos, siempre teniendo en cuenta que las organizaciones son territoriales y tienen que responder al contexto del territorio en que se encuentra también. En estos años de estudio que llevas sobre movimientos socioambientales, ¿encontraste algún otro ejemplo en otro país similar al de Esquel con características muy similares? ¿O somos únicos o casi únicos en el mundo? Decime que así nos agrandamos más todavía de lo que somos, nosotros nos agrandamos cada vez que hablamos. Y bueno, te digo eso que el movimiento asambleario es muy, muy, como que parece que tiene mucho que ver con la historia de Argentina, ¿no? O sea, como con la crisis de 2001, las asambleas ahí y también como un montón de historia de asamblea, así que no, como muy único esa forma de resistir. Y después te encontraste con el tiempo, vos decías, bueno, te topaste un poco con Esquel a través de las redes sociales. ¿En este tiempo te has encontrado también con que, de hecho, Esquel figura en la literatura mundial o es ejemplo de lucha en otros lugares del mundo? ¿Ya has encontrado eso también? ¿Que hemos tenido eco en otros lugares del mundo? Y yo creo que sí, o sea, o está empezando a tener, o sea, ya está muy conocido en lo que es Argentina, pero bueno, figura en tesis, ¿no? No soy la primera de venir desde afuera para estudiar el movimiento. Y creo que es importante difundir eso y bueno, las redes juegan un rol ahí también para ver otras realidades. Porque se dice también, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de viajar recientemente al festival Pueblo Puente de Agua en Hachel, en San Juan. En San Juan, sí. Y hablamos con otras asambleas que también tienen mucha historia de lucha, ¿no? Hay resistencia dentro de Argentina y muchos nombran a Esquel como ejemplo de mostrar que era posible resistir. Y después, tal vez, no terminaron de resistir de la misma forma, o sea, no es exactamente igual. Pero tener ese ejemplo de decir, no, sí, es posible. Se puede. Se puede. Hay esperanza, digamos. Después eso es como la chispa que puede encender una lucha que después responde al contexto del territorio, ¿no? ¿Cómo nos trata el extractivismo en Estados Unidos? Uno ve, pareciera, ¿no? Uno que desconoce, no tiene la sensación que en Estados Unidos todo vale. Que se puede hacer a cualquier precio. Que si quieren hacer una represa, la hacen, no importan las consecuencias. Que si quieren sacar petróleo, lo hacen. Esto es lo que uno observa a través de los documentales que ve. ¿Es así? ¿Están dispuestos a pagar el precio que pagan? Y creo que es muy naturalizado eso, ¿no? O sea, lo aceptamos porque es la realidad en que nacimos. Y no tenemos una escala allá que ha mostrado que hay otra realidad posible de resistir. Así que es muy naturalizado en muchas partes. De hecho, en Michigan tenemos un oleoducto que va... O sea, en Michigan también tenemos grandes lagos. Es el estado de grandes lagos. Estamos rodeados de agua dulce. Sí. Muy lindo, hermoso. Pero hay un oleoducto que va por todo debajo de Michigan. Y debajo de esos lagos muy grandes también. De un punto de Canadá a otro punto de Canadá. Por abajo del lago pasan. Claro. Algo que para nosotros sería... No sé, como que mucho, ¿no? Claro. No te resiste un estudio de impacto ambiental acá. No te pasa una licencia social allá. Sí, 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 sí. Va un oleoducto abajo de un lago. Claro, y eso hace 50 años que está en muy mal estado. Y recién ahora se está empezando a ver un poco de movilización en decir, mira, eso no se puede. Y tal vez un poco con eso de las realidades del cambio climático. Sí. Que como cada vez es más difícil negar la realidad. Claro. El daño que estamos haciendo al medio ambiente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Alison, la verdad que un gusto haber charlado con vos. Imagino que ha sido lo mismo para la gente con la que te has vinculado, te has contactado, agradecidos, creo que todos, todas, de que te hayas tomado el trabajo de venir acá a Esquel a estudiar, a Esquel a estudiarnos como bichos raros. Así que ahora te estás yendo de Esquel ya y seguís con él. Claro, sigo hasta enero con el tema de investigación. Me voy ahora para Andalgalán, Catamarca, para acompañar y aprender la asamblea allá, el algarrobo. Y después, tal vez para Mendoza, en Malargue. Y voy a terminar en Perito Moreno, en Santa Cruz, para ver como otros contextos, ¿no? De como la resistencia. Sí, 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 claro. Muy, muy distintas las realidades. Y después terminar el año acá en Esquel. Claro, cerrar el año, por supuesto, sí. Sí, voy a estar volviendo. Venir a levantar la copa para fin de año y celebrar a alguien con una buena copa de agua. Sí, de agua, de agua, de agua dulce, de agua en los ríos. Bueno, la verdad que es súper interesante esto. Vamos a estar expectantes de las conclusiones a las que llegué. A ver si encontrás esa fórmula. Para no contársela, quizás, no hay que contársela a todo el mundo. Porque si le tirás información al enemigo, se complica. Pero bueno, para que otras asambleas ya sigan tomando como ejemplo a la ciudad de Esquel en lo que es la lucha. Bueno, Aliso, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos acá en Esquel por poner este ejemplo tan hermoso y por recibirme con los brazos abiertos. La verdad que estoy más que agradecida, que me ha cambiado la vida esta experiencia. Sí, qué bueno. Nada, pero sí, solo agradecer. Muy bien. Bueno, ahí está. Y gracias a Ale, que la acompañado estuvo mirándonos acá en el estudio, acompañándonos. Así que gracias, Ale, también, como siempre. Bueno, nos vamos a la pausa comercial. Ya venimos en minutos con más información. Gracias. Gracias. Gracias.